¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Cargando! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Recarga! ¡Recargando! ¡Esto va a ser polido! ¡Sí! ¡Embarrados! ¡Recargando! ¡Adrenalina por aquí! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Munición! ¡Esto es un brazo, sí! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Ven cargando! ¡Ven cargando! ¡Muy bien! ¡Ven cargando! ¡Muy bien! ¡Recarga! ¡Etesencio! ¡Recarga! ¡Ven cargando! ¡Ven cargando! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Cargado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hay una forra! Eso parece un hunter... ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Cuidado con los coches! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Vamos! 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 ¡Recarga! ¡Estoy cargando! ¡Con cuidado! ¿Están blindados? ¡No! ¡No! ¡¿Estás corriendo como la Yescan?! ¡Estoy cargando! ¡Mierda! ¡Esto va a ser jodido! ¡Huevo a tierra! ¡Escupe! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Mierda o derecha! ¡Atentos! ¡Smoque! ¡Munición! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Un botiquín! ¡Granada! ¡Granada! ¡Hey! ¡Billy de Hummer! ¡Granada! ¡Sí! ¡Voy! ¡Carpando! ¡Carga! ¡Carga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!